La mañana de este domingo se descubrió el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años de edad, quien tomó la fatal decisión de atentar contra su propia vida, generando conmoción en familiares, vecinos y más allegados en el municipio de Mao, provincia Valverde. El hoy fenecido recibió el nombre de Pablo Ramón Agustín García, quien optó por prescindir de su existencia en su residencia situada en el sector Sibila, donde fue hallado con un elemento atado a su cuello, falleciendo debido a asfixia mecánica por acero ramiento, según constató la doctora Yosenia Gregorio en una evaluación preliminar. Según los reportes preliminares, el individuo habría tomado la lamentable decisión debido a supuestas dificultades financieras, dejando una nota en la que especificaba a quién debería entregarse su motocicleta. Las demás autoridades competentes en este tipo de sucesos hicieron presencia al lugar para iniciar las investigaciones. Los restos mortales de García serán velados en la funeraria municipal de Mao, ubicada en la calle 1 Ra del sector San Antonio, donde familiares y amigos podrán darle el último adiós. Por otro lado, han informado, recientemente, que uno de los jóvenes afectados con quemaduras durante el carnaval de Salcedo, ha presentado una mejoría, lo que ha facilitado su traslado para recibir atención médica especializada y mejores opciones de tratamiento para recuperarse de sus heridas. Se trata del adolescente de 15 años, llamado Randiel Abreu, quien ha sido trasladado a un centro médico en Boston, Estados Unidos, desde el hospital pediátrico Dr. Robert Reed Cabral, según informó el Servicio Nacional de Salud, SNS. La directora del hospital, la doctora Mabel Jones, señaló que se busca ofrecerle un mejor tratamiento dada la gravedad de las heridas que el jovencito presenta. En este sentido, dijo, nuestra prioridad ha sido su bienestar y atención, por lo que hemos estado buscando constantemente formas de mejorar su recuperación y calidad de vida. Esperamos su regreso completamente restablecido. El incidente tuvo lugar durante las festividades del carnaval en Salcedo el pasado 10 de marzo, cuando un grupo de personas activó fuegos artificiales, resultando en heridas graves para al menos 19 individuos y la lamentable pérdida de nueve vidas.